La imagen que propongo para la pregunta por el sentido es que, como podríamos decir, que Gauguin me lo ha facilitado, o sea, es la obra, es la obra que habla, porque en sí misma esta obra él se la hace preguntando por el sentido que ha tenido su vida, por el sentido que tiene la vida para el ser humano. Entonces, es una gran reflexión. De nuevo, adquiere sentido, precisamente, poniéndolo en contexto. Gauguin, a mí me gusta siempre compartirlo con los alumnos, no es, desde luego, un ejemplo de ética. A Gauguin no lo podríamos poner donde Sagal, porque, precisamente, él, a lo largo de su vida, y no estoy hablando de su calidad artística, a lo largo de su vida demostró un gran egoísmo. Fue una persona persona, bueno, tan interesada en su propia prosperidad que, cuando llegó el momento de trabajar como artista, ya era mayor. Él, en realidad, era corredor de bolsa en París. Pero, a partir de una crisis económica, él decide dejar la bolsa e irse a pintar con sus amigos impresionistas, como Pizarro. A partir de ahí, tomó una decisión que, realmente, es sorprendente, sacrifica a su familia por hacerse pintor y abandona a su familia, a una familia muy numerosa, con su mujer, los deja tirados y se dedica a buscar lo que él buscaba, lo que, en realidad, anhelaba, que era el sentimiento, la pureza de sentimientos. Anhelaba la pureza del mundo primitivo y criticaba mucho la civilización envenenada por los intereses materiales. Paradójicamente, él, que había vivido, o, precisamente, a lo mejor, por eso, en el ámbito de lo financiero. Cuando Gauguin hace este cuadro, lo hace al final de su vida, porque la vida que pasa es una vida que pasa viajando, precisamente, buscando ese alma primitiva. Va a ser una persona vital, va a ser una persona feliz. Practica todos los vicios y sacrifica a las personas un poco a su interés. Los ejemplos no es solamente la experiencia que tuvo temporal con el propio Van Gogh, esa experiencia que fue desagradable y que no fue nada fructífera, por lo menos en lo humano, aunque sí lo fuera en lo artístico, y que, bueno, al final dejó a su suerte a Van Gogh en Arlés. También nos habla de un Gauguin que tiene la obsesión de irse a las colonias oceánicas que tiene Francia, se va a los mares del sur, se va a Tahití, y en Tahití, en las Islas Marquesas, pues, va a hacer de su vida, pues, bueno, pues, una búsqueda del placer. De hecho, una de sus cabañas él la llamaba la Casa del Placer. Es famoso, pues, por tener relaciones, pues, con mujeres, con chicas que eran menores de edad, ¿no?, que no hablan muy bien a su favor, incluso, bueno, pues, a las Islas Marquesas transmitir la sífilis, ¿no? Por eso no podemos hablar desde un punto de vista ético de Gauguin. Pero, a mí sí me gusta hacer siempre una reflexión. En este caso, lo primero, para salvar los muebles de la calidad que podía, que podemos todavía contemplar en Gauguin. Tolkien, el autor de El Señor de los Anillos, hizo una reflexión, pues, hace ya muchos años, ¿no?, en su época, a principios del siglo XX, que me parece muy brillante, ¿no?, y era que, en realidad, no se trata de no juzgar a los artistas salvo por su obra. También los debemos juzgar o entender por las obras humanas, si fueron generosos o si realmente no se portaron bien con las personas que le rodeaban. Pero Tolkien se da cuenta, o por lo menos propone, que aunque una persona en su quehacer y en su vida fuera muy canalla, ciertamente, la obra, siendo una obra tan espectacular, siendo una obra de tanta calidad, dice Tolkien que, a lo mejor, ahí es donde está todavía la región incorrupta de esa persona, y yo se lo concedo. Realmente le doy esa credibilidad a Tolkien, me convence. Pero luego, por otra parte, fíjate este cuadro, que es un mural que lo hace después de una experiencia muy mala que tiene. Él, cuando vuelve a París en 1895, va a estar dos años, tiene una mala experiencia porque él que vuelve con una fama, pues del artista que ha vivido entre los primitivos, entre los salvajes, pues no va a tener el éxito que él esperaba, no va a vender mucha obra. Con lo cual, llega allí, él pensaba salir de la ruina en la que vivía y se arruina más, realmente no vende nada. Pero además, los remordimientos que nunca tuvo en su proceder, de repente, se le agolpan y le golpean. ¿Por qué? Porque se entera de la muerte de una de sus hijas, y eso le lleva a ser una persona vencida. Tiene todas las enfermedades del mundo, desde sífilis, el hígado lo tiene machacado de tanto que ha bebido, y, de repente, cae en una depresión y está arruinado. Unos amigos le van a ayudar a reunir un poco de dinero y le dicen, bueno, vuélvete a Tahiti, que allí tu vida, el final de tu vida, de alguna manera, pues será mucho más fácil. Cuando llega a Tahiti va a tener incluso un intento de suicidio. Pero en este contexto, en este momento, él tiene un momento también de lucidez en esa depresión, y se hace la gran pregunta de qué es esto, en qué consiste la vida y qué objetivo tiene. Y de ahí, esta obra, que es tan pobre que la tiene que pintar sobre tela de arpillera, sobre saco de patata, vamos, extendido. Y, entonces, hace una especie como de testamento vital, tratando de reflexionar sobre en qué consiste la vida. La narración, para no ser occidental, empieza de derecha a izquierda, en vez de izquierda a derecha, que es nuestro hábito de leer, es nuestro hábito de leer imágenes también. Y, entonces, ahí es nuestro nacimiento, la plenitud del hombre de la tribu que está buscando alimento, las relaciones también sociales, el tiqui o el tótem que está al fondo, que es como una piedra preciosa, que nos habla también de lo trascendente, de lo simbólico, de lo sagrado. Y, al final, a la izquierda, vemos una momia inca, en la que él se está basando para representar el final de la existencia. O sea, vamos del nacimiento hasta la muerte. Y, efectivamente, lo que se está preguntando en orden es, ¿de dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Y a dónde vamos? ¿Dónde vamos a parar? En este momento podemos decir también que, de alguna manera, probablemente, y yo confío en eso, el anciano y el enfermo y deprimido Gauguin, de repente, entiende cuál es el sentido de la vida, que es, a lo mejor, el que él no le ha dado. Gracias. 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 Gracias.